Pero el Señor hoy nos dice una cosa importante. Nos dice, lo que vale, cuesta. Jesucristo ha presentado su propuesta, lo que vale. Dice, lo que vale es que yo quiero convocarles a ustedes para que sean una comunión de hijos y de hermanos. Y el Señor, como sabemos, eso lo simboliza con imágenes. Les voy a convocar a un gran banquete, tras la muerte y la resurrección. Un banquete donde pueden acudir todos, porque todos están llamados a esa felicidad, a esa salvación. Un banquete del que la Eucaristía es un signo, es un símbolo, es un anticipo del futuro banquete, del pleno banquete. Pero el Señor le dice, pero esto no es agua de borraja. Esto no es un paseillo. Y Él lo dice con unas palabras que nos pueden parecer un poco fuertes, ¿no? De tal forma que los discípulos han dicho, serán pocos los que se salven. Y Jesucristo les acaba de decir que no, que todos tienen que acoger esa salvación, que la salvación es para todos. El problema no es de que Cristo no nos quiera salvar, que Dios no nos quiera salvar, que no nos quiera felices. El problema es que nosotros acojamos esa salvación, esa felicidad. Y dice, Jesús, unas palabras tan fuertes que nos impresionan, ¿no? Dice, esforzados en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos y Él nos replicará, no sé quiénes sois. ¿Ustedes se imaginan que Dios nos diga a nosotros, no sé quién eres, Domingo? No sé quién eres. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él los replicará, no sé quiénes sois, alejados de mí. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor, hermanos y hermanas? ¿Qué quiere decir eso de que lo que vale cuesta? ¿Qué quiere decir eso que nosotros expresamos en el refranero popular? Vale la pena, algo que vale supone pena. Algo muy humano, hermanos. ¿Ustedes por qué creen que esta gente canta tan maravillosamente? Porque un día el director se levantó y puso la varita. Y ya está. Porque han ensayado. Porque han ensayado. Porque han trabajado. Porque se lo han currado. El Señor lo que nos quiere decir a nosotros es que lo que vale supone esfuerzo. Lo que vale supone empeño. Es decir, es que hemos estado contigo, Señor, si somos tus amiguetes. Si hemos ido de parranda por ahí, si estuvimos en la romería de San Roque. Y el Señor nos dice, bien, la romería de San Roque, muy bien. Pero yo no te quiero de amiguetes solamente. Te quiero de seguidor. Es que yo estoy apuntado en el libro de bautismo de la iglesia. Yo no te quiero bautizado solamente. Te quiero cristiano. Quiero que vivas como cristiano, como bautizado. Como aquello que pretendes decir que eres. Nadie te impone ser cristiano. Pero si lo eres, vive como cristiano. Eso es lo que nos dice el Señor. Con todo este lenguaje así que nos parece un poco fuerte. Que parece que el Señor nos está... Que lo que vale supone empeño. Si vale la pena ser cristiano, empeñate en ser cristiano. Esfuérzate por vivir como cristiano. Esfuérzate por vivir como bautizado. Y eso comporta también, renuncia en segundo lugar. ¿A cuántas cosas habrán renunciado esta gente por estar hoy aquí? Desde Arafo, que se han venido. Perdonen que los ponga como ejemplo. Y los que vinieron de Ico. ¿Verdad? Para pasárselo bien. Pero han renunciado a cosas. Nosotros los cristianos tenemos que renunciar a todo aquello que contradice lo que no es Cristo. San Roque es el hombre que por curar a los apestados contrae la enfermedad. Esa llaga que tiene ahí dibujadita y que el perro lame es un símbolo que expresa algo muy serio. Que ha dado la vida por sus hermanos. Por aquellos que estaban apestados en la edad media. Que se ha sacrificado. Nosotros confundimos muchas veces la facilidad con la felicidad. Lo que vale cuesta, hermano. Y si yo, siguiendo a Cristo, ello me lleva a mi hermano, a los apestados de aquel tiempo, y a los apestados, a los enfermos, y los pobres, y los marginados, y los solos, y los tristes de hoy, eso exige de mí un sacrificio. Exige que yo renuncie a mi egoísmo personal. Exige que yo renuncie a mi individualismo. Exige el que yo renuncie a estarme mirando todo el día al ombligo. Exige el que yo me sienta corresponsable de la suerte de mis hermanos. Y hermanos, eso se llama solidaridad. Y eso es lo que hizo San Roque. Y como consecuencia de eso, cargó con la pena de la llaga de la enfermedad, aunque luego fuera curado de ella y muriera por otras cosas. Hermanos, lo que vale cuesta. El empeño, el esfuerzo, lo que vale cuesta, porque supone renuncia. Y muchas veces también comporta la cruz. Pero hermanos, no tenemos nada que temer. Porque habiendo elegido lo que vale, habiéndonos entregado a los hermanos como San Roque, ¿qué es lo que vale? Asumiendo la pena que comporta lo que vale, la renuncia, el empeño, el esfuerzo, hay uno que no nos abandona, que está con nosotros. El perrito que está ahí, por muy bonito que haya sido representado por el escultor, simboliza una cosa muy profunda. El perrito que provee del pan a San Roque, el perrito que lame la llaga de San Roque, simboliza la providencia. Simboliza que Dios no nos abandona. Simboliza que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Queridos hermanos, no todo vale en la vida. Hay cosas que son más importantes y hay cosas que son menos importantes. Hay cosas primarias y hay cosas secundarias. Para un cristiano lo que vale es haber seguido a Cristo, haberse enamorado de Cristo, haberse llenado de su amor y haber abierto su corazón como San Roque a los hermanos, a los enfermos, a los pobres, de aquel tiempo y de este tiempo. Y eso vale una pena, vale un esfuerzo, vale un empeño, vale una renuncia y vale muchas veces la cruz. Porque como me decía una santa mujer de la primera parroquia donde yo estuve, cuando uno trataba de hacer el bien y experimentaba esos celos, esas envidias, me decía, don Domingo no se olvide que el que se mete a Redentor sale crucificado. También San Roque salió crucificado. Lo tomaron por un espía, también lo encarcelaron y murió en la cárcel, como sabemos. Hermanos, eso no nos importa para los que hemos encontrado a lo que vale. Porque el Señor nos conforta, en Él lo podemos todo. No olvidemos esto. Hermanos, hagamos ahora profesión de nuestra fe. Esa misma fe que profesó San Roque, que profesaron todos nuestros antecesores. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y sintiendo como propias las necesidades de la humanidad, nuestras propias necesidades como las sintió San Roque, presentémosle al Señor por su intercesión, por su mediación en la gloria del cielo, al Padre de bondad. Por nuestro pueblo de Chiguergue, en este día de fiesta, por todos los de aquí vivimos, por los jóvenes, los mayores, por los ancianos y los niños, por la familia, por las autoridades y por los que disponemos distintos grupos, identidades e instituciones, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra diócesis de la Laguna, por todos los cristianos que formamos por pueblo, por nuestro obispo Bernardo, por los responsables de la pastoral diososana, por cada una de las parroquias, por los movimientos de las asociaciones cristianas, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren aquí, entre nosotros y en cualquier lugar del mundo, por los pobres y por los enfermos, por los que viven en la soledad y la tristeza, por los que son víctimas del egoísmo y del afán del dominio de los demás, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros que estamos aquí reunidos celebrando la Eucaristía en esta fiesta, y por nuestra familia, nuestros amigos y nuestros difuntos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ojalá ya participen de la gloria del Señor junto a San Roque. Por ello, para que el Señor purifique sus pecados y les acoja en el abrazo eterno, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, la oración de tus hijos y enséñanos a buscar no otra cosa que lo que vale, tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Junto al pan y al vino que se transformará.